Pascua, lunes de la sexta semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 20 de la segunda parte del segundo libro. En este capítulo, el autor nos presenta algunos avisos generales que tienen que ver con el cultivo de la virtud. A estos avisos él llama documentos. Documento cuarto. De aquí también se puede colegir que hay dos maneras de justicias, una verdadera y otra falsa. Verdadera es la que abraza las cosas interiores con todas aquellas exteriores que para conservación suya se requieren. Falsa es la que tiene alguna de las exteriores sin las interiores, esto es, sin amor de Dios, sin temor, sin humildad, sin devoción y sin otras semejantes virtudes. ¿Cuál era la de los fariseos a quien dijo el Señor? Hay de vosotros, letrados y fariseos, que pagáis muy escrupulosamente el diezmo de todas vuestras legumbres y hortalizas, y no hacéis caso de las cosas más importantes que manda la ley, que son juicio, misericordia y verdad. Y en otro lugar les dice que eran muy solícitos en los lavatorios de los platos y de las manos y en otras cosas semejantes, teniendo los corazones llenos de rapiña y de maldad. Por donde en otro lugar les dice que eran como los sepulcros blanqueados, que de fuera parecían a los hombres hermosos, y dentro estaban llenos de huesos muertos. Tenemos pues aquí ya declarado cómo hay dos maneras de justicia, una falsa y otra verdadera, y cuán grande sea la excelencia de la verdadera y cuánto el peligro de la falsa. Y no piense nadie que se ha perdido tiempo en gastar tantas palabras. ¿Por qué? Pues el santo evangelio, que es la más alta de todas las escrituras divinas, y la que singularmente es espejo y regla de nuestra vida, tantas veces reprehende esta manera de justicia, y lo mismo hacen tantas veces los profetas, como arriba declaramos. No era razón que pasásemos en esta doctrina livianamente, por lo que tantas veces repiten y encarecen las escrituras divinas. Mayormente que los peligros claros y manifiestos, quienquiera los conoce, porque son como las rocas que están en el mar descubiertas, y por eso tienen menos necesidad de doctrina. Más, los peligros ocultos y disimulados, como los bajos que están cubiertos con el agua. Eso es razón que estén más claramente señalados y marcados en la carta de marear, para no peligrar en ellos. Y no se engañe nadie diciendo que entonces era esta doctrina necesaria porque reinaba mucho este vicio y ahora no. Porque antes creo que siempre el mundo fue casi de una manera. Porque unos mismos hombres, y una misma naturaleza, y unas mismas inclinaciones, y un mismo pecado original, en que todos somos concebidos, que es la fuente de todos los pecados, forzado es que produzca unos mismos delitos. Porque donde hay tanta semejanza en las causas de los males, también la ha de haber en los mismos males. Y así, los mismos vicios que había entonces en tales y tales géneros de personas, esos mismos hay ahora. Aunque alterados algún tanto los nombres de ellos, así como las comedias de Plauto o de Terencio, son las mismas que fueron mil años ha, puesto caso que cada día, cuando se representan, se mudan las personas que las representan. ¿De dónde, así como entonces, aquel pueblo ruidoso y carnal pensaba que tenía a Dios por el pie, cuando ofrecía aquellos sacrificios y ayunaba aquellos ayunos y guardaba aquellas fiestas literalmente y no espiritualmente? Así hallaréis ahora muchos cristianos que hoy en cada domingo su misa y rezan por sus horas y por sus cuentas y ayunan cada semana los sábados a Nuestra Señora y se huelgan de oír sermones y otras cosas semejantes. Y con hacer esto, que a la verdad es bien hecho, tienen tan vivos los apetitos de la honra y de la codicia y de la ira, como todos los otros hombres que nada de esto hacen. Olvídanse de sus obligaciones, de sus estados, tienen poca cuenta con la salvación de sus domésticos y familiares, andan en sus odios y pasiones y pundonores y no se humillarán ni darán a torcer su brazo por todo el mundo. Y aún algunos de ellos, hay que tienen quitadas las hablas a sus prójimos, a veces por livianas causas, y muchos también pagan muy mal las deudas que deben a sus criados y a otros. Y si por ventura les tocáis en un punto de honra o de interese o de cosa semejante, veréis luego desarmado todo el negocio y puesto por tierra. Y algunos de estos, siendo muy largos en rezar muchas coronas de Avemarías, son muy estrechos en dar limosnas y hacer bien a los necesitados. Y otros hallaréis que por todo el mundo no comerán carne el miércoles y otros días de devoción, y con esto murmuran sin ningún temor de Dios y degüellan crudelísimamente a los prójimos. De manera que siendo muy escrupulosos en no comer carne de animales que Dios les concedió, ningún escrúpulo tienen de comer carne y vidas de hombres que Dios tan caramente les prohibió. Porque verdaderamente, una de las cosas que más había deshelado, es la fama y honra de sus prójimos, de que éstos tienen muy poco cuidado, teniéndolo tanto, de cosas sin comparación menores. Y para que el cristiano lector se aproveche mejor de lo dicho y no venga a enfermar con la medicina, conviene que tome primero el pulso a su espíritu y condición para ver a lo que es más inclinado. Porque hay unas doctrinas generales que sirven para todo género de personas, como las que se dan de la caridad, humildad, paciencia, obediencia. Otras hay particulares que son para remedios particulares de personas que no cuadran tanto a otras. Porque aún muy escrupuloso es menester alargarle algo la conciencia, mas al que es largo de conciencia es menester estrechársela. Al pusilánime y desconfiado conviene predicar de la misericordia, al presuntuoso de la justicia, y así a todos los demás, según lo aconseja el eclesiástico, diciendo que tratemos con el injusto de la justicia, con el temeroso de la guerra, con el envidioso del agradecimiento, con el inhumano de la humanidad, con el perezoso del trabajo, y así con todos los demás. Pues según esto, como haya dos diferencias de personas, unas que se acuestan más a lo interior sin hacer caso de lo exterior, y otras que se inclinan más a lo exterior sin tener tanta cuenta con lo interior, a los unos conviene encarecer lo uno y a los otros lo otro, para que así vengan a reducirse los humores a debida proporción. Nos, en esta doctrina, de tal manera templamos el estilo, que cada cosa pusiésemos en su lugar, levantando las cosas mayores sin perjuicio de las menores, y encargando las menores sin agravio de las mayores. Y de esta manera estaremos libres de aquellas dos peligrosísimas rocas que aquí habemos querido derribar. La una, de los que precian tanto lo interior que desprecian lo exterior, y la otra, de los que abrazando mucho lo exterior se descuidan en lo interior, mayormente en el temor de Dios nuestro Señor y aborrecimiento del pecado. La suma, pues, de este negocio sea fundarnos en un profundísimo temor de Dios que nos haga temer de sólo el nombre de pecado. Y quien éste tuviere muy arraigado en su ánima, téngase por dichoso, y sobre este fundamento edifique lo que quisiere. Mas el que se hallare fácil para cometer un pecado, téngase por miserable ciego y malaventurado, aunque tenga todas las apariencias de santidad que hay en el mundo.